hola buenas noches ya estoy por acá tuve una emergencia y bueno ya ya estoy en casa gracias por la espera hola Ernesto, hola Lucita hola, hola se me traba la lengua bueno pues ya ya me regañaron verdad y sí perdón perdón pero en serio hay cosas que se salen de las manos y si no no fue mi intención verdad solo me disculpo por aquí ok en el caso de Ernesto y Lucita ya tienen este terminado lo que es este plataforma sí fichero sí de hecho el día que usted me ayudó terminé ah ok Esteban ya también verdad ya tiene ya tiene este cómo se llama terminada plataforma Alejandro se me ven los adornitos de navidad se acabo de aterrizar los que voy a guardar hola buenas noches tícher hola gracias se los agradezco de corazón este Alejandro cómo va con la plataforma pues yo la tengo finalizada tícher ya subo Lucita también verdad los cuatro que estamos aquí estamos bien sí sí ya la terminamos bueno solo una duda ya me regañaron sobre la la inscripción del nuevo curso cómo sería porque hay un mensaje diciendo que hay que mandar a través de la empresa y bueno mi persona no no fue a través de la empresa que por medio de una ficha no sé qué se puede hacer en el caso yo creo que todavía no están inscribiendo de esa forma hasta donde me dijeron la semana pasada todavía no están inscribiendo de esa forma entonces este habría que esperar mañana yo les voy a volver a preguntar a ver a ver qué tal y cualquier cosa me imagino que ellos les van a escribir o me van a hacer saber a mí ok sí entonces no hay no hay ningún problema así que tranquilos Carlitos qué tal con la plataforma good evening teacher good evening todo está terminado ya imprimí mi certificado eso gracias a Dios todo bien gracias para el que me escribió si no iba a llegar a tiempo espero que hola buenas noches pues ahorita acabamos de empezar la clase tiene tiempo me había escrito que no iba a poder llegar a tiempo la clase pero ya ve que sí me regañaron todo en serio ustedes me conocen que hasta enferma les de ti clase verdad y que si en verdad no hubiera sido emergencia no no hubiera faltado Candy qué tal con la plataforma todo bien es que yo me metía de otro teléfono creo que por la por el tipo de teléfono luego me metí en el otro y sí ya no estaba el problema que aparecía ahí me salió todo bien era por el teléfono creo un error ahí donde decía donde empieza antiguo Jucatán el último entonces salía como cortadas aparte y luego me decían de que el archivo estaba dañado cuando lo entonces me metí en el otro teléfono y ahí sí me cargó bien y lo ya estuvo entonces sí vaya gracias a Dios entonces va digamos ya todo este grupo finalizó verdad porque me escribieron que hoy ha sido el de regaño me escribieron que la mayoría de ustedes no había terminado la plataforma pero creo que sí ya por lo menos vamos a ver Wilmer Richard solamente una consulta no sé si en el diploma vale que en mi caso los apellidos no van con tilde no importa no o sea si digamos hablamos legalmente no verdad pero no no sé si se tomarán este vamos a ver los de los demás no pero puede ir a la alcaldía y ahí se cambia el nombre vale más fácil cambies el nombre póngale sin tilde quiero ver sí solamente esa duda quiero ver no vamos a ver Villa Alta Karina no y los demás que tienen este tilde en los nombres les aparece no ya vamos a ver eso Wilmer ¿qué tal? ¿cómo va con la plataforma Wilmer? ID Chair Wilmer ¿por dónde anda? jaja ando lejos si voy manejando pero no hay problema este pues ya ya soy bachillerato ya soy bachillerato en inglés yo creo que más soy bachillar pero ahí vamos pero ahí va Wilmer deje de estar hablando que va manejando niño no hombre relajadito aquí está solo en la carretera lo guarde no ya no le contesto Lucila ¿qué tal? les aconsejo Lucila buenas noches ¿qué tal con la plataforma? hola ahí en la 5 en la 5 10 tuve problemas que ahorita estoy tratando de buscarla para hacer la consulta unos minutitos ya le menciono cuál es la dificultad que tuve ahorita vamos a me voy a meter en inglés corporativo va Lucila dice que con las 5 ¿verdad? los demás ¿cuál era el ejercicio? ahora la 4.11 ahorita vemos gracias una hora ahorita 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 está cargando 4 puntos que cuesta que cargue quiero ver no sé no sé por qué no me abre o ya me abrió y yo soy la que estoy de terca que no bajo dice ajá Hossman le damos instrucciones jossman tiene apagado el micrófono sorry look at the picture and look at the picture and look at the picture del verbo con son son de las estaciones más que todo de los los tipos de tiempo dice Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have negative connotation and some positive connotation. Está hablando de? Del birth to be. Eso ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Ok, vamos a ver, dice. Leamos, husband. My name is? My name is Claire. I am wearing a great street today. I am high heels too. ¿Cuál sería la respuesta? I am wearing. I am wearing, right? Y va a poner I'm wearing. Si tiene ahí cómo llenarlo, llénenlo de una vez. Porfa. Me están diciendo que no hay energía, ¿verdad? No tiene energía. No hay más. Ok. Next. E-training, but I. E-training, but I. I, I, I. Porfa, hermano. Ok, sorry. It's raining. They, uh, I'm right. But, I'm not wearing a raincoat, ok? I'm not wearing a raincoat, ok? I'm not wearing a raincoat, ok? Gracias. And, number two. It's hot today. Tosie and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing, but they are not wearing, right? Ajá, number three. Vamos a ver que nos ayude. Alguien más para que no se me, no se me aburran. Candy. Bill is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Ok. Ok. He is wearing a brown shirt. Y para los demás que les sirva de repaso, porque a veces se nos olvidan las cosas, así que no se me aburra, sino que aunque no tenga el micrófono encendido, vaya leyendo, que eso ayuda. Ok. Let's see the other one. Luz. Número 3. But he is not wearing a tie today. But he is not wearing a tie today. Ok. Let's see the other one. Wilmer, no? Va manejando. Esteban? Ok. Uh, for three. It is called today by Kathy and is not wearing a coat. She is wearing a sweatshirt glove in the hat. In the hat, right? In the hat. Excellent. Bueno, yo tuve problemas con esa teacher, pero creo que es porque me falta aprender más vocabulario. No, no se preocupe. Ajá, porque básicamente eso fue lo que a mí me costó, porque no entendía lo que estaban preguntando. Ah, ya, yo creo que es por lo mismo, tengo que aprender más vocabulario. Acuérdense que está hablando de la ropa. Estamos hablando, y estamos hablando del clima, ¿verdad? Póngamele mute. Sí. Entonces estamos hablando del clima, le dice, it's cold today. Ah, el clima, ¿verdad? But Katie isn't wearing a coat. O sea, está frío, pero, dice, pero Katie no está vistiendo un qué? O sea, un abrigo. Un abrigo. Ajá. Entonces ahí es donde, ese es el contexto. Entonces, ¿qué dice? She is wearing a sweatshirt. Bueno, como nosotros comúnmente conocemos el qué? Las camisas sweater, ¿verdad? O las camisas que son manga larga, ¿verdad? Gloves, guantes, en a hat, ¿verdad? Ok. Ok, número 4. She boots. Vamos a ver, Ernesto. Número 4. No, no. Forever, 4. She boots. Perdón. She is not wearing boots. She is not wearing boots. ¿Qué es lo que tiene? No lleva boots. She not sneakers. Son, ¿verdad? Creo que son tenis. And the last number, Ford. ¿Dónde nos dice? She is wearing sneakers. Sneakers, right? ¿Terminamos eso, Josman, o necesita tiempo? No, no, ahí estamos. No me lograba ubicar realmente en el contexto de las preguntas. Pero, o sea, no, no. La figura, más que todo la imagen no la, me desubicaba para contestarla. No, o sea, es que la imagen es así como que hace referencia a la vestimenta. Ah, y Fonda no lograba captar cuando es lo que me tenía que responder. Bueno, si usted dice, si usted en el contexto está haciendo, cayendo nido, está fresco. Gracias. Ok, ¿qué otro le falta? No, solamente es. A mí solamente es. Bueno, entonces terminamos. ¿Claudita? Hola. Lo mío fue en el examen. ¿En cuál? Creo que es en la B. En la Cíncor. ¿El Cíncor? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En el ISA ni en ninguno? ¿Ya es tú? Sí, ese ya es tú. ¿Todos? ¿De todos, niños? ¿Ni en ninguno le falta el dos? Vale, estoy preguntando. Y después tienen dudas, tienen problemas. ¿No? ¿No? ¿Verdad? Del Vera, ¿verdad? Sí. ¿Leamos, Claudita? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Recuerda, Dicen? No olvidar el question mark at the end, right? Sí. ¿Cómo sería la pregunta? Si la respuesta es, no, they are not from England. ¿Cómo sería la pregunta? Are they from England? Are they from England? Are they from England? así la puse y no me la agarró algo debe de haber mal mande la foto el símbolo a mí me pasaba cuando no le ponía el símbolo de pregunta mande la foto espérame que no puedo ingresar permita 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 Ahí la manté Pero Ya vi que al revés la puse ¿De ella? Sí A mí también me daba En esta sección me costó Estaba teniendo bastante cuidado En respetar eso Pero no sé, me bloqueé Porque no me daba Y ya no me fijé Está apagada el micrófono Me desquité una Una de tantas Y yo voy a hablar No, pero no sean crueles Hasta novela les conté Ya, mentira Entonces dice Number four Cuando sea así Les voy a dar una clave Cuando sea De hacer la pregunta ¿Qué vamos a ver? La respuesta Y decimos No, my third language Is in Spanish Entonces Si está negativa ¿Qué quiere decir? Que me está preguntando Si mi primer lenguaje O mi primer Este lengua Language O lengua Is Spanish Entonces le está contestando Negativo Quiere decir que esa es la pregunta Entonces la vamos a hacer En forma positiva Is your first language Spanish? Si, el is Me faltó Y así termina Si, yo le puse Your first language Is in Spanish Ahora si Ya la arreglo Si, si Vamos a ver La otra Tienen problemas Está lloviendo En algunos lugares ¿Verdad? Ay, qué calor Se siente Horrible Number five Dice Yes, I'm Japanese Entonces ¿Cómo es la pregunta? Are you Japanese? Are you Japanese? Acuérdense que están ¿Cómo se llaman esos? In Spanish Gente Gentilicio Gentilicio Entonces ese es un Gentilicio No estamos diciendo del país ¿Cómo es el país? ¿Yapanis es el gentilicio? ¿Cómo es el país? Japán Japán Entonces ahí tenemos que tener cuidado Porque son dos Perdón Son dos cosas diferentes Le está diciendo Are you Japanese? Es como preguntar Are you Salvadorian? Es lo mismo Arreglelo ahí Por favor Gracias Ahorita Que todos tengan Diez Quino nueve Ni nueve Diez Tienen la oportunidad De tener diez Y se los he dicho Hoy he venido Ajá Ya estamos con el viejo Osman Claudita ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya mañana es la última clase Hombre Relax Gracias Gracias Por la ayuda Sí Y perdón Hola Buenas noches No podía Ajá ¿Qué pasó? Hola Buenas noches Fíjense de que Yo he estado tratando De Pues De poner correcta Siempre esa pregunta Pero siempre me da error Aunque yo lo escriba bien No sé por qué ¿Cuál Florcita? Florcita está hablando ¿Verdad? Sí ¿Qué tal se siente Florcita? Pues Por aquí Un poquito Ya más o menos Florcita estaba bien Enfermita Primero Dios Ya va a estar mejor Florcita ¿Cuál es la que no puede hacer? Esa es la La número cuatro O sea Sí lo pongo correcto Pero siempre me da error No sé por qué Y ya lo borré varias veces No Probemos entonces Mándemelo Porque a veces uno Yo escribo Lo voy a mandar ahí al grupo Para que lo vea Por favor Y a ver En quién me habré equivocado Pero ya estuve revisando Letra por letra Y Tranquila Es que ¿Saben qué pasa? Dos cosas ¿Se han fijado Que cuando uno escribe El cerebro lee Lee la palabra correcta Y la lee Y usted la lee cinco veces Y si así dice va Pero viene alguien más Y se lo revisa Y le encuentra errores Yo no sé Si les pasa Pero a mí Sí pasa Más que eso Yo digo Hoy si va chivo es Y de repente Me manda la jefa Un montón de Pasa Y eso que lo he revisado Así que mándenos la picture Terminamos chicos Terminamos esto Si logramos terminar Este a tiempo Lo que vamos a hacer Este ¿Cómo se llama? Vamos a hacer Necesito hacer repasos Necesito Por favor Que me digan Qué temas Reforzamos En qué tema Porque quiero que vayan Ready Para el otro nivel ¿Ok? Ya que tenemos El tiempo Aprovechémoslo ¿Verdad? Aprovechémoslo Aquí esperamos Florcita Como dice el meme Dos años Ya se lo voy a mandar A ver A tomar la captura Y ya se lo voy a mandar Aprovechémoslo 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 Ahora Correct answers For the hours Displayed On each Watch De todos Vamos a ver The example Example What time is it? It's 20 After 2 Or it's 2.20 ¿Se acuerdan que vimos eso? No estuve en esa clase Vanesita Ya no se acuerda ¿Verdad? Así pasa Eso no es problema ¿Se acuerdan que veíamos Que hay Dos formas De decir la hora? Esta una Donde decimos ¿Y qué? Paz ¿Paz? ¿Y el otro era? Two ¿Verdad? Pero en este caso Está utilizando After ¿Y after ¿Cuál será? Después Es lo mismo Que past ¿Verdad? O sea After Past O sea Siempre tiene que ver Que ha pasado Ese tiempo ¿Verdad? Entonces Veamos Dice What time is it? It's 20 After 2 O sea Las 2 Con 20 minutos ¿De las 2 Han pasado ¿Cuántos minutos? 20 Bueno Ajá También puedo decir 2 20 ¿Verdad? Como nosotros Comúnmente Hacemos en español 2 y 20 Entonces Tenemos aquí Ya el ejercicio What time is it? ¿Qué hora es? It is 10 10 10 10 10 7 ¿Sí? O sea Falta 10 ¿No? 7 7 Y It is 6 Fix 50 45 6 Y 45 Ajá 50 50 50 Entonces Las 6 Con 50 50 ¿Vamos bien Vanesita? Sí Venecita Ya me mandó Florcita Sí Ya lo mandé Ahí está en el grupo ¿Verdad? 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 Florcita No sé quién tiene La I es mayúscula Bueno Gracias Ahí estoy Gracias El primero es Es ¿Cuál es otro error? Quiero ver Ajá Lo que están viendo El chat A ver Quiero ver Practiquen The capital letter The capital letter In Spanish Es otra ¿Y qué pasa Con el Your Your It's not It's your It's your Right ¿Y qué más le ha de faltar El question mark Probablemente Pruebe así Florcita Ahorita pruebo Y nos avisa Vamos con el Number Number 3 Right Venecita Con usted What time is it? Ajá Dos posibilidades Dos posibilidades Dos posibilidades Dos posibilidades Right Dos posibilidades Dos posibilidades Dos posibilidades Dos posibilidades It is a quarter 45 ¿Cuánta sería? No, esta mal, ¿cómo la puso? Ajá Sí No, no, mucho, mucho ¿Qué es? ¿It is? 8, 40 ¿Qué es? 5, thank you ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Eat this lemon on 5? Venía ¿Qué es? El cantante es que de aquí ustedes pueden son... ¿Qué es lo que va a hacer? 5 5 vamos a ver estamos verdad y es yo tengo problemas con las 5.13 ahorita vamos antes con el examen nadie más tiene problemas, díganme por favor no no entonces volvamos a la sección vamos a ver que esta plataforma es lenta hola hola hola, hoy sí ya ya viste wow, yes vamos con las 5 you're welcome, 5.13 vamos a ver 5.13 en cual tiene problemas en la sec en la 4 en la 6 en la 7 y en la 8 o sea que casi todas esa es la que no se escucha ajá es la que no se escucha pero no quiero darle copia ¿cómo hacemos? bueno ahí con los compañeros sí, yo la puse yo la puse ahora sí, ya se escucha ya se escucha vamos a ver ya se escucha va, deje, espéreme voy a ver si se escucha aquí porque la otra vez no pero vamos a ver answer questions about each sound Juan ¿si se escucha? oh no no no, miss deberían de ponerle mute a todos no es eso mamá no es eso sino que no es eso creo que el sonido no no lo logra reproducir porque así hemos estado estos días alguien lo puede poner tal vez en algún celular con altavoz para que lo lo ponga porque así me salió a mí a mí bien pero el compañero un compañero ya lo compartió en el grupo todas es de Maridoy ¿verdad? quiero ver ajá sí la primera ajá sí lo compartió un compañero ahí se atendía reenvíelo nos van a regañar ok ok thank you espérese pero al reproducirlo nosotros escucha al activar el micrófono no saben y si y si le pone alguien así como dijo la otra compañera por ejemplo aquí lo estoy reproduciendo pero es que el problema es que usted tiene mucho feedback ahí espéreme ahorita voy qué feedback salió la vida de todos los niños que tiene Esteban cuántos niños tiene Esteban solo dos solamente hijo es que no tenía luz yo quiero dos hijas no está caro yo antes de tener mi primera tres y después solo uno solo una mi mi quiero otro pero es que está es que está caro todo y más que la quiero vacaciones quiero gustosa que no quiso la nido vamos a ver a ver si se escucha no no copia y intentándole la vida dítenmelo yo lo voy a escribir ese driving sí la primera que está conduciendo pero no sé cómo escribe driving r i driving right i can driving sí yo solamente escribí el verbo no sé si le va a dar error y funciona no es necesario agregar todo funciona de las dos vamos a ver sí yo solo puse el verbo nada más yo también solo el verbo puse siempre la comodidad eso es el problema aquí se trata de trabajar más rápido ok número dos what's Mary doing swimming vamos a poner toda la oración porque de eso se trata nadando swimming she is swimming double n right number she is eating y como saben que es una mujer que está haciendo eso es Mary buen punto fíjate ah pero es Mary ah no punto menos Esteban devuelva el certificado she is watching TV demanda la respuesta hombre cuál era she is eating la otra la otra es watching television watching television watching ya ve por qué les digo yo tienen alguna pregunta no no mentiras yo te quiero no 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 si la quiero ha sido una de las profesoras así mejores que he tenido de inglés yo retráctase yo también que sí la quiero que sí la quiero yo también lo quiero lástima lástima que no vamos a perder y me lo corté no niño no se lo perdono desde la semana pasando exacto tanto así tanto menos a los que dijeron observador dijo no pero yo así soy también yo no soy mucho de fijarme a veces en detalles number six dice she is riding a bike she is riding a bike number seven she is playing tennis esa es la que hicimos verdad la última sí la hicimos she is typing porque esa era la incógnita verdad así esa era ¿verdad? typing y tenemos le puse mal yo creo que le falta watch it yo le puse tv nada más what what she do what she do borre borre todo y vuelve a colocar si o esto por el punto tal vez no pero todas tienen ajá pero bien raro capaz le pongo así ok ok finish 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 ok ¿Alguna otra pregunta de la plataforma? No. ¿Están seguros? ¿Hay de ustedes y me llegan a regañar que no han terminado la plataforma? Ok. Now I have a question for you. Terminamos platform, ok? We finished platform. I have a question for you. Ok. ¿Qué has aprendido? Yo sé que es otro tiempo, pero lo vamos a hacer en el futuro pasado mejor. ¿Qué aprendieron en este curso? ¿Qué aprendieron en este curso en inglés? Quiero que me digan, I learned about birth to be. And the structure of the birth to be is, ok, if I want to make a sentence, es subject. Eso quiere. Ay, ustedes creen que así nomás ya es tú, la plataforma. Van a hablar porque van a hablar, van a practicar. Voluntario, volunteer. Carlitos quiere. Carlitos ya tiene sueñito. Carlitos quiere. Ay, Carlitos, que ya los conozco. Está cansadito Carlitos. Carlitos. Hello. 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 I have learned the formula for making the statement. And for example, question, we use first verb to be, plus the subject, then a kind of complement and question mark. And question mark, right? Excellent. Yes. And I have remembered many things that I learned before. In the school, in the school, when I was 15, I was 15, then some kind of world I have learned, hearing music, because I like the music in English. There's one thing I have learned in this class, is all the classmates are very nice, very fine, because we, if we needed help, someone, help to me, help to me, help to Chi, Chi help to Chi, Chi help, everybody helps. Everybody helps, right? Excellent. Very nice, very nice, very nice, and just remembering the things I have learned before, and I love this class. Excellent. Thank you. You are an amazing group, right? You help to each other. That's, I like a lot, because sometimes I don't have the time to answer to the group, and you help your classmates. That is nice. Okay? Siempre ayudan a los demás en el grupo, y eso creo que habla muy bien de ustedes, porque yo sé que no tienen el tiempo. Y la mayoría de veces, ah, escribir voy yo ahí, o sea, ya contestaron, ya pa' qué, digo yo. O sea, más lo que le borro el mensaje ahí, ¿verdad? Ya se los hago para arriba cuando contesto. Nice. Ajá. ¿Quién más? Karinita. Hola, mis, buenas noches. Ay, es que no puedo hablar mucho. Vamos a intentarlo. No, no, no. No worries. You learn. Okay. I like this classroom. I like this teacher. I like this company. Classmate. Classmate. There's nothing in English. There's nothing English. ¿Ya puedo? I can. I can. One, two, three, four. I'm listening to music. Voy como ya queriendo buscar las palabras que aprendí. Entonces siento que esta va a cero, ¿verdad? Ay, sí, siento que me agradan eso a mí. Eso. Thank you. Let's see. Josman. Solo risa le da. Okay. I like the class. I remember vocabulario, number. Aprendí. I aprendí. The word and the preposition of place. I don't know. Because a new vocabulary can practice to be, practice your pronunciation, that vocabulary. I remember the verb to be, and question, negative form, and listing, at least in the class, the practice of the, the, the listing. more remember, more remember, for example, clothing, what times did, and vocabulary much expensive, más 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 practicado de hablar de hablar de hablar de speaking un poco listen to music practice quite severe en inglés listening remember vocabulary um little little more the class y mejorar el idiom excellent thank you husband ya ven que montón hablan y yo excelente Alejandro ya lo viste enreír usted su turno ay le veo los gestos ok teacher in this course I have to learn to redact the the sentence with the simple the present with present continuous and the new vocabulary the 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 o'clock time the time o'clock and to listen and the speaker and new pronunciations and and muchas cosas más de colors and the cloth the cloth cloth and the well the verb the verb to be excellent thank you let's let's see candy i'm nervous teacher well um i really enjoyed the class this was one hour but it was very nice you and my classmates are so so nice and i have learned many new words for example in also i learned i brought away to questions with the and and the the pronunciation to and and the wsh questions i learned to do to do it more more good also the weather the time and the clothes all that i am i am happy to finish i i have been with 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 you and my class excellent thank you vamos a ver tres más porque mañana vamos a seguir con los temas vamos a ver gerardito yes first hello i am very happy with this class because the opportunity of learn with you and they about i like to learn to be pronunciasio bro pronomes and all calls it's 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 that's excellent thank you let's see vanicita 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 no puede si stefan stefan ya 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 es que por eso me gusta y me gusta y bien sabe que le estoy hablando de él el eliminado eres tú sí tú se puede de él ok bueno i love i like class for como dinámica no sé interactive puede ser i remember the color the 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 class is more easy thank you for teacher i learning to 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 take take or do 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 dictation dictation test mejor ok take no bueno no sé cómo decirlo pero se aprendí varias cosas que no podía eso yo lo entiendo ajá ay welcome ok um that time is here excellent next next ok no sé a qué hora nos conectamos quién ya estaba Ernesto creo que estaba pero Ernesto ya se fue tienen ahí el time que va corriendo no a mí no me parece eso como en las 8 y 40 nos conectamos Ticha sí por ahí sí 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 1 y 40 y 40 40 seguro ok ahí sí me falta un minuto ahí vuelvo ok en verdad en verdad aprecio que se hayan conectado sí porque yo es tarde y se los agradezco de corazón no voy a poder pagar nunca thank you guys see you tomorrow if you have any questions tomorrow is the day to ask ok 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 teacher good night everybody good night good night good night thank you you're welcome thank you good night see you good night teacher for to ask k 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 Gracias por ver el video.